Muy buenas chicos, seguimos con Final Fantasy 5, como bien sabéis, y bueno, lo próximo que tuvimos que hacer era ir a la Correolka, que está al lado de creciente, pero conseguimos otra tablilla, o lo he soñado yo, creo que lo he soñado yo, ¿verdad? A ver, especial, sí, segundo tablilla, voy a ir a, vamos a ir primero al castillo, que no me acuerdo dónde está, porque es muy difícil, porque no puedo, donde está el castillo, o no, va, sí, estamos arriba, ahí, no, este es, va, ese es el, el de Gizar, creo, Sí, sí, está, este murió, bueno, el de la Torre Barrera, el que murió es la Torre Barrera, no se acordáis, a ver, a ver, a ver si voy a, cararla, no sé, no está, no voy a ver si me encuentro, jajaja. Ah, un momento, antes, vamos a conseguir unos monstruos, que no hemos conseguido, o aquí. Ah, vale, estos son unos. Ah, vale, si funciona, muerto, diversifico, planos, y litos de historia, vale. Como veis, estaba entrenando a Vargen, bárbaro, ya lo tendré, estaba entrenando a Vargen, en realidad, así que, bueno, a ver, esto es la Capilla del Viento, a ver, estaban cerca de la Capilla del Viento, es un acuerdo, porque los que estaban en la Capilla del Viento se fueron al... Es una Capilla del Viento, y así Sí, sí, es una Capilla del Viento, bueno, ya es el Mieli por este lado, no, esto es solo la siguiente cosa que puedo leer,것 Vote,hourdome, Promise, ahí estaba a punto de tener una Vojera de aja, no veo Es que no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea, eso parece. Gracias, señor. Señor Aza. Uy, alma es deep aquí en final. Pero igual sois topos. Y con la defensa. Eh, que, 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 que. Estás bien. Como veis la... La, la ultravelocidad es ultravelocidad aquí. No es como en el otro el ganador. Eh, a ver. Ponemos Fenix. Vale, Fenix Hagi. Saltar. Muerte. Vale. 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 Sí, a ver si he sacado. Es igual, eh. Voy a tener que escapar. Sí, voy a escapar. Como veis la ultravelocidad es ultravelocidad, ¿verdad? Aquí. Así que. Tribunal... Cristiano... Un... ¿Y lo que es? Ya lo he dicho. Sí, alma es bien y asigurado, creo. Sí, aquí está. ¿Me he cargado o no? 20 millones de PL Pero no me va a dar experiencias Porque como me interesa Como veis Estoy creando al Bárbaro por la cantidad tan bestia De vida Pero bueno Voy a poner una por el link Bueno, no, voy a dejarme un Bárbaro Ahora viendo que me está haciendo grande Dejadme un Bárbaro Vale, para mí la tabluguita Y vamos a coger tres más Aunque, bueno Voy a cogerlas a la parte Vamos a cogerse de un guerrilla Para mí La trayectoria de fuego Para mí Que muy bien Una arma legendaria que es elemental Muy bien Va a ser muy útil contra los cristianos de fuego Está claro, un alto de león Vale Vale Vale, vámonos Se rompe la tablilla Y nos morimos todos aquí Se mencionéis A ver No, ni a verdad No, ni a verdad No, ni a verdad Tengo partes de... Eh, espérate Este me da la jata Gracias Me ha curado, ¿no? Sí Que bien Yo he vuelto a entrar En serio Tengo que dar toda la vuelta No, ni a verdad No, ni a verdad Esto es lo que me ha faltado Ah, vale Ya se ve Yo estoy chico comando Me llamo del agafón este de arriba Eh... Como veis la ultra velocidad Es ultra velocidad Aquí No es como en el agafón antiguo Como le dije antes Bueno Ah, no Ya me lo he tardado Los dos Como ustedes Estoy muy... Vale Estos son los dos que quería Vale Ahora vamos a la torre Ojo Como le dije Oh Shit Vale Creo que se podía salir, ¿eh? ¿Qué es eso? La neta ¿Nos ha salido? ¿Nos ha posido en asistir? Bien Un viaje gratis Allá vamos Vale Si Bueno No 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 que es que tenemos que dividirnos en dos grupos así que el plan que dice la derecha era físico y el de la izquierda era mal y esto lo quiere decir bueno aquí podéis robar latinos en el campo y poder jugar con el elfo y los fulgormantes dropean ultra accesorios no me interesa nada y bueno vamos al día si no se cogen al mismo tiempo los conjuntos de ambas torres estas explotarán ¿no? como usamos entonces será mejor separación divide el grupo inverso hacia la derecha va a llegar hacia la derecha si bueno why not hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda también hacia la derecha ah podemos ir con uno solo por un lado y con otro bueno ahora tendremos que llegar a la cima con estas dos y cuando llegamos a la cima pues esperar un momento para todos coges vale y cuando lleguemos a la cima pues no es muy larga la mazmorra la verdad cuando lleguemos a la cima tendremos que mover a la derecha 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 a ver cono controlador meteo como veis si me acertaba me voy a matar ufff se ha quedado parecido con nada de vida wow pero es que voy a matar ese tío porque joder me apuesto a caldo en un segundo a ver a ver azul ya he puesto pero blanca ahora mismo no se quiere me apuesto a cinales el que? ah vale ya ya lo se vale es que eso lo he puesto yo ya me acuerdo no me acuerdo de muchas cosas porque es el tiempo que no puedo un momento voy a ponerme a la cinales de hermes es que dejé de actualizar de que lo quité vale quité que se optimizaran porque se ponen mierda si lo somos y no me gusta así que vamos a ver gracia linda vale vale y el cofre del cofre si ya sabéis memoria neta intípica mía a ver si seguimos por aquí ya va voy a escapar aquí azul vale me he colgado le voy a usar azul que tenemos descartamento no me acuerdo para que sirvi vamos a ver usarla mas que a lo delente oh no y si va eso es como vale un momento voy a esperar ¡ Wow! Buenos días, Lena! ¿Qué se le va a hacer? Lo matamos, lo matamos, lo matamos nunca. He decidido cambiar mi grupo porque Lena no tiene Yai Nuki así que Yai Nuki nos va a sacrificar y otras cosas. Así que Lennar y Gar irán juntos, y Far y Sikile irán por la navegada. Básicamente. No, está mal Lennar. Vale, Dianuki, para los numerados. Voy a empezar con minimalia de los juegos. He visto que dan bastante cosas buenas. Bueno, creo que por aquí tengo minimalia. He puesto ya todos en aprendiz. Así que, perfecto. Vamos. Voy a intentar darle al menos posible a la tecla de rapidez. Pero bueno, cuando los combates se pongan pesados, lo haré. Vamos. Vamos. A ver cuánto es grande. 1500, ¿sí? No sé si se lo voy a volver aquí, pero lo voy a estar limpiar aún así. Aunque en este punto del juego creo que es normal. Aunque vea esa cantidad. Debería ser, por lo menos. A ver. Larita por tentoso. Larita por tentoso. A ver. Larita por tentoso. Larita por tentoso. A ver. A ver. A ver. Igual. Antes de atrás. Vale. Ya estamos. Creo que la ha cagado. Porque no hemos enfrentado contra los enemigos. Ahora vale. Me voy a enfrentar contra todos los enemigos. Vale, chicos. Aquí están los enemigos que nos pueden tocar en esta parte. Creo. Que son todos. Así que. Vale. Voy a pagar un hielo. Que jodes. Los enemigos. Me mataron. Uh. Casi. Exilio. Que le hace de este. El tío este es difícil. A los tontos. Vale. Ok. Se lo he hecho a conmigo. Que le jodido. Venga. Ahora. Ahora voy a... Vale, chicos. Estoy subiendo. Perdón. todos los fails, por favor. Llevo muchísimo tiempo sin grabar 505. Por pereza, por no copiar asuntes de 505. Lo siento mucho. Y la verdad es que no me han esperado para nada estos tíos. Me lo pasé en la prueba fácilmente, pero no sé cómo lo he hecho. Creo que fue haciendo disparos rápidos. Y ahí lo he funcionado siempre y no lo he hecho cuenta. De hecho, me lo he cargado con un... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, loco? Ahora vuelvo. Esto es increíble ya, esto no tiene sentido ninguno. Vamos a ver, el bien sentido hace bastante tiempo ya. Encima. Me meto con los magos en todas sus castas. Ya, conmigo. A ver, minimalia. ¡Joder! Ya, en serio. No sé lo que les pasa. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me lo pasaría tanto aquí en la primera vez en la otra vez en la otra vez en la pantalla? Que no me acuerdo. Yo tenía... Yo tenía... La mentalidad de que iba a hacer fácil la corte, coño. A ver. No, perdón. En serio. Mil perdones por todos estos tíos. Voy a esperar a que hay que salgan los enemigos que os quiero. Esos son. Vale. Mételo a dos. A ver si me voy a caer a esa. Vale. 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 Móleto ya. Hijo de perro. Vale. Creo que ya por esta parte no hay ninguno más que este. Vale. Tenemos hasta el ciento. 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 Y el ciento. El ciento. Y así. Pero bueno. Vamos a unos sirve. largo. Morir, 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 morir. Un peligro sisimo, eh. Garita corten posar. Y estamos. Ya. Vale ahora esta parte que me parece más fácil. la recuerdo más fácil, era una parte más física así que no hablo del otro mundo vamos al lío vamos a estar aquí listo en la misma torre pero al revés más o menos, o incluso si será al revés yo que en la misma torre ese está un poquito al revés pero esperate que no me ha salido mismo en los líos vale, bárbaros he hecho un disparo rápido y bueno, he puesto la espada sangrienta para que no te quede vida vale, aquí están todos los tipos músculos de hierro, el que me hace de todos proteger pero como veis, leo un disparo rápido cae jajaja y bueno, creo que estos no golpean nada ya os dije al principio todo lo que golpeaban, cada uno y bueno, vamos a parar ya está, está el 167 es que no sé si se puede volver aquí vale, sí está, está el 167 que es la mía y vamos a parar arriba bueno, creo que aquí en este cofre era interesante una defensor y una defensor tejo es bastante bueno, eh es lo que tengo desde ya mejor que la Kiku Ichimonki le voy a dejar más sangrienta para que se apocupere porque me gusta esa apocupere usándola así que, bueno nos vamos a perder y ya está estamos bienvenidas 4.000 de mi 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 debemos cogerlo exactamente al mismo tiempo cb cógelo cuando yo lo haga no, perdón, cógelo cuando yo lo haga no tengo no tengo Vale, se ha escrito, para si hay problema, vale, y ya está, combate contra jefe, minotauro, ah, mierda, la escalibur de la vida, no lo sabéis, ya lo sabéis de ustedes, vale, vale, se me ha dado la ruida en la vida, y bueno, france, 19.000 de vida, vale, vale, el poder de la magia sagrada, creo que se van a usar su poder, Sampush, bien, es insuficiente, bueno, era minotauro, hermano de Segwit, vale, de que no lo tocamos en la pirámide de N, aunque no haya redicho referencia a su hermano, y pues seguimos la magia Sampush, si no lo hacemos rápido, la torre está ya, a ver, espérate, no hay ganas, un momento, eh, magia, ah, mira, tienes que invocar, tienes que decir, tienes que decir, no tienes que invocar, este sí tiene, pero bueno, venga, lo confiamos a, lo confiamos a, a ver, vale, te voy a ocuparlo, pero bien, no pasa nada, es fácil, sin punta, a ver, aquí está, limbo, salta la mano, vale, esta tiene una, ostia, son como un bravo suyo, a ver, el susto que me ha quedado, es fácil, eh, a ver, eh, magia negra, esa cosa, ahora la equipamos, otra vez, porque no es muy útil, equiparla, ya veréis por qué, vale, equiparse las quintas, porque yo creo que este, este jefe, tenía muchas, de lo que mud, podía causar bastantes, en estados alterados, así que, no me jodas, que he tardado mucho tiempo, ah, en serio, he tardado mucho tiempo, y he explotado la torre, me lo estás diciendo, en serio, en serio, me lo estás diciendo, Final Fantasy Square, esto no es guía ni en nada, perdonadme, vale, ahora voy, y como no, como no, fuera de cámara, llegó, en la torre izquierda, con Lene y con Faris, que guay, y por qué se preocupen, por qué he vuelto a cambiar el grupo, porque Lene se mueve a ganar, básicamente, voy a pasar la torre con Faris, con Krill, y con Barth, y ahora vuelvo, me voy a cargar a mi Mactau de mi cámara, otra vez, vale, el punto, la, 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 lo cargo, disparo rápido, disparo rápido, y ya está, al carajo, y bueno, y voy a ir directamente por él, si no me lo cargo, pues, no se lo puedo hacer, si, vamos a atacarlo rápido, no se ve, a ver, Omnisciente, este tío, si lo atacamos con ataques físicos, utiliza retornar, o como se llama la habilidad, bueno, voy a probarlo, vale, ahí lo tenéis, regresar, vale, y regresamos al inicio de la pelea, básicamente, eh, lo primero de todo, pone, porque nos saca el músculo, pero como no lo tengo equipado, lo tengo puesto en boca, ahora mismo, eh, pues no ponemos, eh, después, eh, con carbón, vamos a intentarlo, voy a utilizar guardia poderosa, vale, perfecto, voy a curarme ahora, vale, y ahora, vale, perfecto, y ahora vamos a inflarles a hostias, nada, al cabrón a este, vamos a inflarlo, ¿por qué no podríamos inflar? ¿Por dónde del trono proposiciones? Vale, sin recores, sin recores, amiguita, vale, estamos nuevos, mierda, a ver, vale, lámpara mágica, un beso cerrante, ah, vale, eso cuenta como, esto sí, eso contaba como, 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 como se dice, cuando, vale, yo me entiendo, eso contaba como, ataque físico, cuando, si, flotando, si, flotando, si, flotando, padronazo, estrenitos funcionan, no, vale, lo andas es así, eso sí, lo recuerdo, y, bueno, azul, está en seco, eh, aliento de agua, es otra cosa, no lo quito nada, que guay, espejo, ¿quién tiene espejo? Espejo lo tenía arena, si, ah, yo no lo pierdo, eh, es, proyectil, no quiero desfunción, no, vale, el trono mágico, le voy a decir lo que mi vida tiene, tiene 16.999, joder, va a ser bastante largo el combate, confusión a un aspecto, es una cosa que se pone un montón de vida, joder, vio, mierda, va a matar a la arena, a ver, espejo, ah, ya sé, no, ¿qué hago? ¿ok? he hecho espejo, ya sé lo que hacer, a ver, me he hecho espejo ya otra vez, ¿no? a ver, voy a hacer mi espejo a arena, hacer mi espejo a arena, y vale, condena, no sé, no sé, no sé, ah, era más más, uuuh, perfecto, vale, y con 4 y nos atacamos con electo a nosotros mismos, mierda, se ha pasado el efecto de, vale, no me lo esperaba, lento blanco, vale, se me ha pasado el efecto, muchas gracias por colarme, perfecto, espejo, es que se pasa muy pronto el espejo, a ver, aero más más, no lo podemos hacer a nosotros, perfecto, y eso lo tiene que hacer ahora mucho más, ah, no, le he hecho el aero normal, loco, le he hecho aero normal, será, será inútil, vale, aero más más, ahí va, perfecto, y, y, el aero más más, vale, vamos como a otro que es una espalda, se parece así, vale, a ver si nos lo cargamos, por Dios, vale, aero más más, aero más, aero más y más, vale, ya está muerto, porque cuando mueve, hace fulgor, vale, perfecto, pero malas dos experiencias, se quedan, vale, tenemos fulgor, perfecto, fulgor y santos, guay, muy guay, ¿qué pasa? la torre, desaparece, vale, por eso quería cargar, nada, porque no hay que mirar, vale, uuuh, guay, no sabéis lo que quería decir eso, ¿no? pero sabéis lo que lo acabaría antes, ¿no os acordáis de esa plataforma? a ver, yo que estaba preguntando si me estaba, me he cargado la forma, ¿verdad? por favor, dime que sí, si, hasta el siguiente, el siguiente, vale, ¿se acordáis? aquí es donde estaba, ¿no? vamos a, ¿qué te hará ahí? ya las acordáis, ¿no? vamos a volver a ver a Fili de Amir, que he visto más tarde los personajes, ahí están, ¿qué haces, tío? ¡oh! ¡bleh! ¡te da vuelta a la cabeza! ¡Avo! ¿estás bien? creo que voy a vomitar, antes de las buenas nuevas, al investigar vimos con otro más de técnicas, podemos hacer que el barco o la bolsa, submarino, ¿de veras? claro, nada, es imposible para mí, no, sorpresa porque estemos aquí, ¿no? vamos, MIR, ¡sí! ¿para qué? ¿para qué? va a ser una sorpresa que esté yo aquí, hombre, Dios mío, se supone que no podemos volver nunca, no le estoy hablando a la velocidad, ¿eh? te lo sé para, no le estoy hablando, 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 Pero bueno, tampoco puede hacer nada. Ya lo sé. Y creo que en el fondo él también. Pero por eso ahora están pegados en que sus máquinas se usen para la paz. Eso debería bastar. Una vez en el agua, pulsáis el botón A y después abajo, y el mundo submarino será tollo. Bueno, gracias por todo, gente. Vale, no sé nada de luchas, pero para lo único que valgo es para modificar máquinas. Pero, aunque así, he hecho cuanto he podido para ayudarnos, el resto es cosa vuestra. Claro que sí. ¡Vamos, gente! Podemos ir bajo el agua, ¿no? Sí. Ya podemos buscar la caudilla que hay bajo las alas. Sí. ¡Mid! ¡Cuida bien de todo bueno! Sí. ¡Tened cuidado! ¡Vamos! ¡Bastada para ganear! ¡Vamos! 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 Y nosotros nos vamos a ir despidiendo también. Nos vamos a ver en la siguiente parte, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!